En este lugar se elaboran los mascarones que estarán aportándole un toquecito de magia al desfile de mitos y leyendas. Y a mi lado tengo a Joan, él es el fundador de este desfile. Joan, cuéntame cómo ha sido ese proceso. ¿Alguna vez llegaste a pensar que este desfile iba a tener la magia y el reconocimiento que tiene el son de hoy? Contento de estar aquí en este programa para enseñar, para explicar lo que es el sentimiento de mitos y leyendas. No es un desfile, es un sentimiento de una comunidad que sufre, lucha y pelea diariamente por salir adelante. Y ese día sale el sentimiento todo reunido de vida. Nunca habíamos pensado que íbamos a tener un evento de tanta magnitud a nivel de Medellín o a nivel internacional como es mitos y leyendas. Pero sí habíamos pensado que íbamos a hacer un evento, un desfile, un desfile de vida. Y mire ya el alcance que tiene, aparte estoy viendo unas máscaras demasiado gigantes, pero ¿cómo es el proceso de elaboración? ¿Qué necesitan para poder hacer estas máscaras? ¿Qué materiales utilizan? ¿Quiénes las elaboran? Son los profesores de aquí de la Comuna 5, artistas empíricos, algunos profesionales que hacen un fortalecimiento cultural durante todo el año. Estos mascarones vienen de un proceso de formación artística con la Secretaría de Cultura de Medellín. ¿Qué materiales tienen? Estos están elaborados en alambre, espuma, papel craft y pinturas. Y muchas ganas de hacer sus... Esto no es montado, estos no son moldes. Esto cada persona viene y va haciendo su creación. Joan, ¿el procedimiento o el proceso que todo se requiere para solamente una fecha empieza a partir de cuándo? ¿Desde qué mes se comienzan a alistar para poder recibir esta fecha con todas las de la ley? Los grupos se empiezan a activar desde febrero. Lastimosamente con estos temas de pandemia han estado muy desarticulados. Pero desde febrero venimos trabajando duro las 26 organizaciones o corporaciones o chirimías o grupos de danza que van a participar.